Mis queridos hermanos en la fe, un saludo especial, cariñoso, afectuoso, los bendigo en este día, jueves vocacional por excelencia, donde en el Evangelio nos aparecen en escena dos mujeres auténticas, dignas de admiración, de veneración, la Santísima Virgen María y su pariente Isabel. María, cuando recibe este anuncio divino a través del ángel Gabriel, se pone en camino. Es el anuncio de la alegría del Evangelio que no permite quedarse sentada, sino que esta alegría es tan fuerte que entra en un dinamismo de salida. Y eso es lo que produce Dios cuando está en el corazón. No nos quedamos estancados, no nos quedamos con los brazos cruzados contemplando muy en la interioridad esa alabanza de Dios, sino que salimos, porque la misma alegría trae esa misma dinámica de impulsarnos a ir a contagiar, a ir a compartir con otros lo que acabo de vivir como le sucedió a la Santísima Virgen María. Y es tan grande la alegría que transmite esta mujer pura y bella, la Virgen María, que el hijo de Isabel salta en su vientre, se llena de gozo y por eso las palabras de Isabel son palabras de bendición, bendita tú entre todas las mujeres. Y María exclama, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Yo los invito, mis hermanos, para que nos contagiemos de esa presencia maternal de María, esa espiritualidad mariana, para crecer en la alegría del Evangelio. Ella es capaz de conducirnos a Jesús de una manera directa porque es madre. Ella es capaz de abrazarnos de esa alegría porque llevó en su seno maternal la misma fuente del amor y de la felicidad. Que María Santísima, en este Jueves vocacional, ante todo y por excelencia, nos conduzca a ser felices como auténtica vocación de vida cristiana. Felicidad, auténtica vocación de una vida cristiana. Dios los bendiga.